¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Libre Opinión. Hoy recordando nuestro 2 de abril, ese desembarco en nuestras Islas Malvinas. Contado justamente por quienes, por héroes que estuvieron en ese lugar. Así comienza, en este caso, Libre Opinión y de esta manera. Ahora sí, ya estamos para comenzar este programa el día de hoy. En este 2 de abril, recordando un poquito de todo lo que ha pasado en nuestras Islas Malvinas. Para eso, la gente que tenemos acá, que nos acompaña en el día de hoy, nuestros héroes, vamos a estar con ellos recordando un poquito todo lo que ha pasado, todo lo que han vivido. Para eso vamos a estar haciendo la presentación justamente de quienes nos acompañan en el día de hoy. Aldo Rico, veterano de guerra. Buenas tardes, buenas noches y bienvenido. ¿Cómo le va, Aldo? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerlo acá. También nos acompañan Guillermo Vestero, capitán retirado de la Fuerza Aérea. Así que bueno, un gusto. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias por la invitación y por recordar esta fecha. También nos acompañan Juan José Gómez Centurión. Juan José, un gusto tenerlo nuevamente acá en Telerred, acá en Libre Opinión, no es la primera vez. ¿Cómo le va? No, al contrario, al contrario. Siempre es un placer estar acá con ustedes. Gracias. Carlos Rubén Andaya, del Regimiento 12 de Mercedes Corrientes. Gracias. Buenas noches y bienvenido acá a San Miguel, a Telerred y por supuesto por estar acompañándonos. Gracias, gracias. También nos queda presentar en este caso al Coronel Jorge Manresa. Coronel, un gusto tenerlo acá. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Y nos acompaña también el Teniente Coronel Juan Carlos Llorio. Es así como le va. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un honor para mí que me hayan invitado para venir acá. No, al contrario. Es un honor tenerlos a ustedes que son héroes que quisieron recuperar nuestras Islas Malvinas. Vamos a empezar. Y yo antes preguntaba a ver quién de ustedes estuvo desde el primer día en nuestras Islas Malvinas. Juan José, me decías que del primer día estuvimos ahí. Sí, a nosotros nos tocó el honor de ser parte de la operación de recuperación en la Operación Virgen del Rosario. Salimos de Sarmento, Chubut, que era nuestra base en el Regimiento de Infantería 25. Recibimos la orden el 26 de marzo. Salimos el 27 en secreto. Una operación que logró con mucho éxito la sorpresa en términos estratégicos. Inglaterra no tuvo tiempo de reaccionar. Y embarcamos el día 27 en la flota, en Puerto Belgrano, junto con la Infantería de Marina. ¿No se esperaba eso en las Islas Malvinas que desembarcaran nuestros soldados? ¿O se sabía algo? ¿O no se pensaba que podía llegar a existir? No, yo creo que había información. Había información. Pero no se llegó a tiempo para tomar ninguna contramedida. Lo único que se logró es mandar un submarino que a los pocos días ya arribó a las Islas Malvinas para establecer un cerco de naturaleza naval, digamos, ¿no? Seguro. Así que a mí me tocó, yo tengo el honor de haber estado el 2 de abril como reserva embarcada de la operación del BIN-3 y de la gente del Regimiento 25. ¿Con qué cantidad de gente aproximadamente? Bueno, yo fui con una sección de 38 hombres y con esa estuve durante toda la guerra y combatí el 28 de mayo. Guillermo de Esteros, capitán retirado de la Fuerza Aérea Argentina. ¿Cuándo entran ustedes en acción la Fuerza Aérea? Porque fue algo muy importante la Fuerza Aérea en esa guerra de las Malvinas, ¿no? El 1 de mayo de 1982, se era una escuadrilla de miras que estaban en San Julián, Guimeglio, Aguirre, Fajet, Callejos y Román. Y estaban cañoneando Puerto Argentino y dieron la orden y salieron. Creo que fue la misma sorpresa la fragata tipo 42 como los aviones cuando se encontraron juntos y tiraron bombas de 500 libras que eran para romper pistas de cola frenada. Totalmente una aberración para el combate aeronaval, pero hicieron impacto en la fragata. El día 1 de mayo, que es el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea. Los iba convencidos de que se podía, o sea, no se dudó en ese primer momento, de que se podía llegar a hacerle fuerza a la flota inglesa, o no. Quien despega y sale en una misión, no duda. No duda. No dudo si lo puedo cumplir, la voy a cumplir. Correcto. Y tengo el riesgo y asumo el riesgo y seguramente en muchas oportunidades asumimos más riesgos de lo razonable. Y esos resultados cuando ustedes avanzaban sobre nuestras islas y veían que se podía llegar a hacer un poquito de daño a los ingleses, o un poco de daño a los ingleses. Nosotros, los ataques nuestros y la operación básicamente no era sobre las islas. Sobre las islas operaban los aviones Pucará que estaban en Darwin. Sí. Nuestras operaciones eran contra la flota, en el desembarco de la flota, la cobertura aérea cuando atacaron los Vulcan, etc. Incluso antes de la guerra, fines de abril, yo estuve en Malvinas midiendo la pista, viendo la factibilidad de operar con aviones Mirage en el aeropuerto, en Puerto Argentino. Y en la pista de Comodoro Rivadavia hicimos una franja con 1.200 metros, el máximo eran 1.400, empezamos a probar. Y en una semana dimos el ok que se podía operar en Malvinas. En Malvinas. Las pistas, las recomendaciones eran 2.400 metros. Era como la operación Doolittle que vemos en las películas para el bombardeo a China. Bueno, era lo mismo que estábamos probando. Gracias a Dios no dieron la conformidad para ir a operar a Malvinas, porque si no tendría que tener hoy otro invitado. Carlos Landia, Andaira, del Regimiento 12 de Mercedes Corrientes, de la compañía Servicio, ¿no? Así es. ¿Cuándo le toca llegar a las islas? Bueno, nosotros llegamos por problema de transporte, llegamos tarde a Malvinas, llegamos al 24 de abril. Nuestro regimiento pasó de a poco. Sabemos todos ya, los que conocemos la historia de Malvinas, que nuestro regimiento pasó con lo opuesto. Nuestras armas pesadas quedaron todas en el continente. Así que primero estuve en Puerto Argentino dos días, después ya me trasladaron al monte Charlinger, donde permanecí. Sí, 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 perdón, perdón. ¿Puedo terminar? Sí, 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 por supuesto. Nosotros, una parte del Regimiento 12 estuvimos en Puerto Argentino, otra parte en el monte Charlinger, y otra parte había logrado trasladarse ya a Darwin y Ganso Verde. ¿Cómo eran esos días de espera? De no poder pasar y de golpe estamos esperando, porque estamos esperando en el continente, para poder salir y llegar. A ver. Cuando estuvimos en el continente, en realidad, la tropa, como yo soy soldado, yo no tengo ningún grado, era soldado clase 63, soldado nuevo, o sea que ignorábamos muchas de las cosas, de las órdenes, pero sí notamos que había órdenes y contraórdenes. De hecho, tuvimos un intento de ir para el lado de Chile, para la frontera de Chile, porque se decía que teníamos que ir a cubrir, porque había riesgo. Eso se abortó, por no sé qué factores. Volvimos otra vez a Caleta Olivia, donde estuvimos el mayor tiempo, y de ahí hasta que llegó la orden de que pasemos, y nos fuimos a Comodoro Rivadavia, eso ya fue para el 24 de abril, y finalmente pisamos nuestras queridas Islas Malvinas. Juan José, mientras tanto, allá se esperaba la llegada de tropas, de refuerzos, de soldados, ¿se esperaba allá? ¿O ustedes estaban haciendo su trabajo allá, y después, por otro lado, se movía todo lo demás? Como el ejemplo de ellos que no podían llegar en ese momento. No, después del DOF fue una locura. Nosotros recibíamos lo que se vivía en el continente, y la orden nuestra inicial era que después de la recuperación, toda la infantería de marina se replegaba en buque, y quedaba el Regimiento 25 en Puerto Argentino, hasta continuar con las negociaciones y demás. Eso fue la orden de operaciones del día 26. Hay un hecho, que es un hecho de naturaleza político, estratégico, el 5 de abril sale la resolución de Naciones Unidas, que ordena a Argentina desmilitarizar la ciudad. Y ahí se acelera el pasaje de toda una cantidad de unidades, para Malvinas, que ya con el cordón umbilical del transporte naval cortado, y se hace por aire, como describía recientemente. ¿Y eso qué trae? ¿Desesperación? ¿Trae duda? ¿Trae miedo? ¿Trae alegría? ¿Qué trae? No, por lo pronto lo que trae es disminución de la capacidad de transporte. ¿Para ustedes que estaban allá, digo? Nosotros estábamos en una fiesta, nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando. En otros niveles, obviamente, había otro tipo de visión. Yo era subteniente con 23 años. Seguro. Nosotros estábamos en una fiesta, que habíamos esperado durante mucho tiempo. Muchas gracias. Aldo Rico, teniente coronel. ¿Cuándo llega Malvinas? El 27 de mayo. Bueno, quisiera hacer algunas aclaraciones. Sí, 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 sí. El 2 de abril, a mí, yo estaba en la escuela de infantería, era jefe de la división de cursos de comandos y de personal superior. Y me movilizan a San Juan, a movilizar un regimiento en el paso de San Francisco. Perdón, en el paso donde ahora van a estar haciendo el túnel subfluvial. El túnel subfluvial, el túnel con Chile. El túnel con Chile. Por eso hace falta hacer una aclaración. Las Fuerzas Armadas Argentinas estaban preparadas. Para un combate en la montaña estival. Contra un enemigo que nos iba a ofrecer un combate de baja densidad. Estamos hablando de Chile. Y como recién dijo el soldado, y acá también hay oficiales del 12, la Argentina desplegó para protegerse de Chile primero en Malvinas. Por eso después las cosas se empezaron. No para encontrarse con una potencia mundial. No. Y claro, era para un combate en la cordillera estival, decían verano, contra un enemigo que nos iba a ofrecer un combate de baja densidad. Y fuimos a una batalla aeronaval a 600 millas de la costa contra un enemigo que nos ofreció un combate de alta densidad. Y estando a 500 kilómetros de la Argentina. O sea, si se pensaba Chile. 600 millas de la costa. Acá tenemos un piloto destacado de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea no estaba preparada para una guerra aérea naval. Sin embargo, le produjeron a la Armada inglesa bajas y daños en tan poco tiempo como no había ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial. Y esos son los problemas. El problema es que el 26 o el 28 de abril va Galtieri a las islas. Y dice, por razones políticas, deseo más presencia en la otra isla. Y resulta que las razones políticas no influyen sobre el rendimiento de los medios. Mi helicóptero lleva 8 hombres y tiene autonomía de 2 horas y mi obús tira a 12,5 kilómetros. Y eso no cambia por razones políticas. Ese es un problema. De ahí las grandes dificultades que se produjeron. Ahora después vamos a estar hablando un poquito de cuáles son las fallas de esta guerra. Esa es la principal. Teniente coronel Llorio, Juan Carlos Llorio. Bueno, nuevamente gracias por estar acá. ¿Cuándo llegó a las islas y cómo fue su desempeño? Bueno, al igual que lo decía recién el soldado Landaida del 12, llegamos el 24 de abril de noche en situación de absoluta incertidumbre. Llovía, como no podía ser de otra manera, en Malvinas, de repente paraba. Y como decía recién Aldo Rico, fue un poco una orden que no estaba en principio prevista y luego sí, también lo contaba Landaida. Y llegamos, y como también lo decía nuestro querido piloto, a hacer lo que teníamos que hacer, lo que nos habían ordenado de la forma en que mejor lo pudiéramos hacer. Primero estuvimos ahí al costado del aeropuerto, luego se nos dio una posición transitoria en Monte Challenger, y luego al regimiento 12 se lo destina mayoritariamente a cuidar el aeropuerto, digamos, no es aeropuerto la palabra, la base aérea, gracias, de Pradera del Ganso en el Istmo de Darwin. Yo particularmente era segundo jefe de una compañía del Regimiento de Infantería 12, compañía a la cual la designan reserva y nos trasladan al Monte Ken en helicópteros. Pasó a continuación a llamarse Equipo de Combate Solari y nos tocó también intervenir en el combate de Pradera del Ganso cuando el Regimiento 2 de Paracadista Inglés inició su ataque por una razón también política, por lo que se sabe hoy, a ese Istmo mencionado. Coronel Van Reza, ¿cuándo le tocó llegar a las islas y qué se veía del otro lado? O sea, ¿se iba a combatir a alguien que de repente no se conocía hasta el momento? Se conocía por televisión, se conocía porque los kelpers estaban en las Malvinas, pero no la Fuerza Aérea Británica o el Ejército Británico. Bueno, yo me desempeñé como jefe de la compañía A. Yo estaba destinado primero en el Colegio Militar, egresan los cadetes de cuarto año como subteniente y fuimos movilizados al resto, digamos, a todo el país, los subtenientes recién egresados con los oficiales de los institutos. Así es como llegamos al 12 Mercedes. Bueno, a partir de ahí es que un largo periplo, digamos, hasta llegar a Comodoro Rivadavia, Caleto, Olivia, donde estuvimos 3, 4 días. La misión inicial del regimiento era ir a cuidar un sector de la frontera desde Ropentec hasta Río Gallegos. Por las dudas, sí atacaban los chilenos por ese lugar. Los chilenos. Los chilenos, sí, sí. Los chilenos. Pero en el caso se despegó contra Chile. Claro. La tercera brigada, en particular el Regimiento 12, estaba con soldados recién incorporados que tenían muy poca instrucción. Pero bueno, como íbamos a cubrir un sector de la frontera, la probabilidad de que nos ataquen los chilenos existía, pero era en remota. Así que ahí mucha preocupación por la instrucción de los chilenos. No teníamos en ese momento porque lo íbamos a completar. Camino hacia Río Gallegos. El jefe de regimiento recibe la orden de regresar a Caleto, Olivia. Ahí nos imparten la orden de que íbamos a cruzar a Malvira. Por supuesto, a todos nos invadió una gran alegría de participar y ser parte de la historia. Bueno, nosotros fuimos los primeros que llegamos del regimiento 12 el 21 de abril al Puerto Argentino. Al costado de la pista esperamos que llegue el resto del regimiento. Pero ahí había Kelper. Sí. Nada más. O había algo más. No se veían. No se veían. Están metidos. Algunas veces sí aparecía alguien. Pero eran tropas argentinas las que se veían. Sí, sí. Y bueno, después hicimos una marcha hasta el monte Challenger y ahí esperamos a que nos llevasen hasta Darwin en helicóptero. Eso ocurrió el 28 o 29 de abril con un helicóptero Chinook que empezó a llevar toda la compañía. Nosotros fuimos los primeros que llegamos a Darwin a brindar seguridad al aeropuerto de Pucara a la base aérea de Pucara que estaba en ese lugar. Juan José, ¿quién toma la decisión de, como decía Aldo recién, se estaba esperando una guerra con Chile? ¿Quién toma la decisión de decir vamos a tomar a Malvinas? No es una decisión que se toma de un día para el otro, seguramente ya tenía mucho tiempo esa idea de entrar en Malvinas. No, seguramente había un plan de refuerzo. Yo creo que lo que precipitaron los acontecimientos fue una decisión, un hecho de naturaleza político que era la orden de Naciones Unidas de que Argentina debía desmilitarizar las islas, el apoyo de la OTAN y de Estados Unidos, por lo menos la no prohibición de que Inglaterra use sus medios, la flota británica parte de Southampton el 7 de abril, ya en dirección a la primera parte de la flota. 7 de abril. Y a partir de ahí había que tomar la decisión o nos replegamos de las islas, cosa que nadie va a dar la orden, o se refuerzan las islas. Y ahí vino ya una cosa bastante improvisada, ¿no? ¿Por qué? Porque la escasa capacidad de transporte que daba el transporte aéreo por una cuestión de volumen y por una cuestión de peso, digamos, empezaba a tener un compromiso entre las tropas que se mandaban y la logística que se mandaban. Esto ocurrió hoy y fue un problema durante toda la guerra. O sea, el que toma la decisión es el gobierno argentino de decir tenemos que tomar ya sí o sí la sí. No creo que haya sido otro que Galdieri. Por eso. No había mucho más para definirlo. Claro, claro, seguramente. No creo que lo hayas conversado con nadie. Pregunto algo. ¿Se tomó el riesgo de decir che, están debilitadas las tropas argentinas? Los chilenos decimos che, ¿qué pasa si nosotros nos acercamos? No, bueno. ¿O no corría esa...? El tema de la guerra con Chile es un despropósito más de la política argentina histórica. Pero se estaba preparando para... Es sin pensar una guerra con Chile. Esto es tremendo. Es la falta de política exterior permanente de la Argentina y la falta de alianzas. Nosotros tenemos... Los americanos del sur tenemos que hacer algo como la comunidad europea y algo como la Nato. ¿Es cierto? Pero para eso hace falta política exterior. La Argentina nunca tuvo política exterior. Y a mi juicio el tema de Malvinas Galdieri fue invitado por los norteamericanos para invadir la isla. Y bueno, hizo lo que no debía. ¿Es cierto? Este es el problema. Pero nunca Inglaterra recibió tanto castigo en tan poco tiempo. Y es importante el tema de la fuerza aérea. Y eso se lo puede explicar bien este Ballestero. porque la Armada estaba más preparado para un combate aeronaval. Tenía Superetendar, tenía Exocet, pero la fuerza aérea no estaba preparada para un combate aeronaval. Ahora me lo va a contar Es impresionante lo que hizo la fuerza aérea en Malvinas. A la gente. En el año 78 yo hice mi primer despliegue a Comodoro Rivadavia y Gallegos ya volaba a Miras. En el año 82 después de haber pasado cuatro años volando Skyhawk y ya era mi quinto año volando Miras tenía más de 1500 horas de reactor de combate monoplazo. Los planes y las misiones del 78 las teníamos clarísimas hasta con la navegación tiempo de duración y armamento. Bombas RPK tanques RPK tanques que llevan bombas de 500 litros supersónicos bombas con cola frenada con paracaídas para romper pistas. A 19 minutos de Río Gallegos si quieren saque la cuenta de 500 nudos les da a donde iban. Con esa misma preparación nosotros desplegamos vuelvo a decirlo yo era capitán con muchísima experiencia jefe de cuadrilla de Miras y en mi vida había hecho un ataque a un barco y una aproximación a un barco. No sabía cómo se veía en el agua. Hacia fines de abril cuando estábamos probando casi todo para que tenga idea fuimos con un helicóptero a un helicóptero unas 100 millas adentro del mar con una firmadora para que un Miras arrojara bombas en el agua y con el helicóptero firmar a ver qué pasaba con la bomba en el agua. 15 días después nos encontramos atacando los barcos que nunca habíamos visto. La supervivencia en el mar de zona fría hacía que el piloto al eyectarse podía durar más o menos 3 minutos en el agua salvo que tuvieron trajes de antiexposición. ¿Lo teníamos eso? Había muy pocos y los de M3 el resto no tenía nos mandaron los peruanos unos trajes de antiexposición de zona cálida que con mucha generosidad no servían absolutamente para nada. Es más a mí me tocó un traje de antiexposición que me quedaba corto el traje de antiexposición es un osito de paño con un traje encima tipo las lonas viejas de de los camiones de las pelopinchos viejas para que uno mantuviera seco adentro y el traje me quedaba chico y andaba medio de medio de 1,84 y el traje sería para alguien de 1,75 mi primera misión era tremenda desesperación porque me quedó doblado el el osito apretado con el pie de goma del traje antiexposición que estaba desesperado decía si me tengo que morir que me muera acá pero me quiero sacarlo por seguida porque no doy más tenían la uña negra de cómo me quedaba el traje bueno pasó el tiempo usé los trajes de los peruanos después cuando los cambié bueno volví al traje original la decisión era prefiero quedar con problemas de columna y no morir de frío en el agua esas son las decisiones las bombas empezamos a no teníamos bombas tuvo que cambiar las espoletas espoletas de cola que levantaron los peruanos las bombas tenían cabeza blindada tirada a 500 nudos 900 kilómetros por hora con los buques con un menor blindaje si no pegaban contra algo de resistencia pasaban de lado a lado y explotaban el agua como ha pasado algunos muchos barcos andaban con eso se hicieron en la carpintería de Bronzovich en Río Grande unas cabezas similares en una carpintería de madera de lenga que al pegar se rompían y aumentaban la superficie de resistencia y esas empezaron a quedar con el pregunto ¿cómo era cómo se vivía ese momento cuando se volvía a la base un mirage y se había atacado un barco se había se le había podido hacer algo un barco de llegar de 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 bombardear un barco con con éxito ¿cómo vivían ustedes ese momento? con mucha euforia los primeros días y con una resiliencia de convivir con la muerte de camaradas todos los días en río gallego estimo que no seríamos más de 60 90 pilotos de los cuales hubo 30 desaparecidos el comedor era común íbamos veíamos después de los últimos días ¿qué pasó? fulano no volvió o fulano volvió lo encontraron en la isla está buscando estaba en un bote a veces aparecía a veces no donde empieza a cambiar la cabeza seguramente pero uno convive con esa situación está está para eso está para eso está a ver uno resuelve los problemas mi familia yo tenía tres hijos el mayor discapacitado que ofreció a los 12 años mi hija más chica nació el 23 de marzo del 82 tenía una semana yo me fui con una total convencimiento que ya ese era un problema de mi señora que se tendría que hacer cargo de la familia si yo había elegido bien iba a ser exitosa si no había elegido bien cumplimos 46 años de casado Carlos a ver sí seguramente ha visto llorar y seguramente ha visto a muchos lados con miedo y muchos lados con alegría muchos lados que han dicho esto acá no le tengo miedo que vengan nomás hemos pasado por toda la etapa bueno yo hablo personalmente lo que me pasó a mí verdad porque yo siempre digo en Malvinas no hubo una historia de Malvinas hay 14.000 historias diferentes en Malvinas cada uno estuvo en un lugar y vivió una situación diferente y nosotros en el lugar que nos tocó estar por esa mala organización que hablaba mis compañeros recién por esas rápidas decisiones que se tomaron nosotros fuimos como apoyo que somos de la compañía servicio una compañía de servicio que está en retaguardia está el armero está el cocinero está el despachante de combustible etcétera etcétera con lo que teníamos en mi caso una pistola hemos ido a refuerzo a Darwin que finalmente nos hemos quedado con el 25 en primera línea aguantando a los compañeros que se replegaban de la Acre o que estaba el camarada ahí presente recibiendo a los compañeros que se replegaban de los cuales han combatido como leones eso de soldados nuevos le da más este valor a lo que han hecho los 62 que ya tenían un año de experiencia y los 63 que éramos nosotros recién incorporados como dijo recién no le llamo por el grado porque no me acuerdo el camarada veterano de guerra un orgullo del 12 así que y en esa situación hemos pasado por todo por el miedo por la adrenalina de ya no importar nada por el llanto por un compañero muerto y así fuimos pasando y superando etapas hasta que llegó un momento que ya no nos importó nada que ya no nos importaba morir nos arriesgábamos a veces en demasía con tal de ayudar a un compañero en mi caso en llevar municiones a otra posición yo dejé yo dejé mi posición la seguridad la relativa seguridad de una posición para ir a llevar municiones a una ametralladora que no tenía porque no hubo el tiempo necesario en nuestro pozo de zorro había una caja de municiones tremenda caja de municiones y el resto no lo tenía porque los planes eran el 28 como de repartir las municiones que teníamos nosotros en nuestra posición yo estuve con el cabo Bordón y como jefe de sección que llegó tipo medianoche que fue el subteniente Pelufo como también bien decía una promoción que le faltaba todavía que lo promovieron y fue al 12 o sea de última también fue jefe de sección de la fuerza de tarea Mercedes nuestra llegada fue el 27 a la tarde a Ganso Verde y de ahí nos trasladamos caminando hasta las posiciones que estaban semi terminadas ni siquiera estaban terminadas las posiciones que tomamos José se podría haber ganado esta guerra se podría haber podría haber sido otro resultado no sé si ganar pero poner la posición de que Malvinas era Argentina y es Argentina yo creo que Argentina estuvo a centímetros de la negociación de las tres banderas ¿y dónde se falla? Margaret Thatcher ordena expresamente hundir el general Belgrano al otro día que estaba fuera de exclusión o sea que esto es una declaración que era una zona de conflicto y hunde un buque fuera de la zona de conflicto con 300 más de 300 muertos y al otro día Argentina hunde el Chafir que era un poco el buque insignia de la flota que lo hunde no lo hunde sí bueno un equipo una fuerza de aeronaval y a partir de ahí hay una nebulosa de cómo fue la comunicación de Argentina si se aceptaba o no la negociación de tres banderas y se continuó una guerra pero estuvo muy cerca Belahonda Eterri fue el secretario general de Naciones Unidas fue un hombre con una claridad de negociación que llevó la negociación se sospecha mucho de Alexander Hay que después perdió el cargo secretario de Estado en los Estados Unidos que jugaba evidentemente para Gran Bretaña que ocultó la aceptación argentina de la propuesta dijo no quieran porque les hundieron el Belgrano pero Argentina estuvo muy cerca muy cerca no de ganar la batalla de tener un resultado esperado en el conflicto que era poner un pie soberano en las Islas Malvinas ¿qué iba a pasar si le decían a Galtieri mirá tenemos la mitad la otra mitad de los ingleses que hubiera dicho que hubiera dicho Galtieri ¿no? no eso ya está bien no, no, está bien es una fantasía se me cruza se me cruza porque a lo mejor ha errado muchas cosas se ha errado a lo mejor la negociación de tres banderas en el año 74 llevó a Egipto a recuperar la península del Sinaí era un tema menor era una vieja política de Kissinger puesta en el modelo de negociación y yo creo que hay una mano negra entre el secretario de Estado de los Estados Unidos y además que ocultaron la aceptación argentina de la propuesta de tres banderas hay un libro nuevo que acaba de salir del general García Enciso que estuvo ahí en la secretaría en la presidencia de la nación y cuenta específicamente esto eso algo la tacha tenía que tener un triunfo a favor o sea por eso por eso sigue adelante después del general Belgrano y probablemente porque si no hubiera perdido la silla además yo también tengo otra teoría sobre el general Belgrano el general Belgrano era un buque antiguo pero como todo buque modernizado era una plataforma de guerra electrónica y una plataforma de defensa antiaérea pero tenía cañones de 6 pulgadas eran creo que 8 cañones de 6 pulgadas ese general Belgrano colocado en el puerto argentino hubiera dado la artillería más importante de de todas las islas pero bueno creo que en alguna medida por eso también lo lo hunden el otro problema es cuando los ingleses vienen al virreinato a Buenos Aires a tomar el virreinato y lo derrotamos entre el fusil tower inglés y el fusil de chispa español no había diferencia entre los mecanismos o los procedimientos de orden cerrado como se combatía en aquella época no había diferencia y además los ingleses siempre respetaron mucho como lo respetamos nosotros a la infantería española y acá cuando llegan a Buenos Aires se enfrentan con la infantería española como no había diferencia de tecnología entonces la voluntad de vencer desnivela por eso derrotamos a los ingleses hoy desnivela la tecnología y los ingleses fueron a Malvinas con una mayor tecnología que nosotros cosas elementales en el combate de infantería ellos llevaban su ametralladora tenían el mismo armamento que nosotros una ametralladora más pero llevaban el aparato de visión nocturna de la M60 norteamericana entonces en las posiciones veían con los daques veían de noche pero además llevaban los misiles milan de la infantería de marina que agregaban a sus elementos de infantería y esos misiles milan lo usaban fundamentalmente para nuestro unido de ametralladora para nuestras posiciones son cosas interesantes y les voy a contar una anécdota para afirmar lo que decía recién nuestro camarada de la fuerza aérea yo estuve con el último núcleo de prisioneros que nos tuvieron en el frigorífico de San Carlos cuando la fuerza inglesa desembarca en el frigorífico de San Carlos que nunca funcionó era la estructura nada más el Jeremy Moore establece el puesto de comando y el hospital de campaña cuando llegamos prisioneros a a a a a San Carlos al frigorífico que vemos en la maquinaria del frigorífico estaba clavada una bomba argentina de 500 libras que es lo que acaba de describir el camarada de la fuerza aérea con su paracaída prácticamente cubriéndola que no había explotado si esa bomba hubiera explotado Jeremy Moore se hubiera quedado sin puesto de comando cuando nos fuimos no la desarman la destruyen el frigorífico de San Carlos no existe más porque volaron la bomba y voló todo el frigorífico este es el problema y después las unidades ellos en el 12 fueron atacados en Darwin por un regimiento de paracaiditas pero el regimiento de paracaiditas tiene 4 compañías inglés y habían duplicado el número de metrador iban con 100 metradoras más más los Milan más una batería de apoyo en Camila Crick más la fragata Arrow en San Carlos de apoyo directo más superioridad aérea avante avante los cuatro combatieron en Darwin los cuatro que estaban acá combatieron en Darwin y les pueden contar todo esto y damos fe de la bomba y que nos dividía por las noches solamente con un par de cintas que pusieron nosotros dormíamos al lado nos moríamos de calor porque estábamos todos apretucados así a la noche como prisioneros y de día nos sacaban al famoso alambrado que estaba al lado que era lodo que nos enterrábamos hasta los tobillos estábamos con un frío infernal y bueno pasábamos por dentro de la parte que se usaba como hospital de campaña o sea pasábamos entre todos los heridos para ir a nuestro sector donde dormíamos acompañados con la bomba ahora teniendo con él ¿qué fue lo importante para poder hacerle a los ingleses? o sea de repente los mirá los pucará o sea se quedaron esperando no se esperaban ni los ingleses mire nosotros estábamos de reserva en el monte quen durante la media mañana el día 28 recibimos la orden de prepararnos para ser transportados a la zona de darwin y vuelvo un poquito a la parte que usted le preguntaba al soldado de la andaida del miedo la compañía se alistó para salir en los helicópteros que en ese momento ya no estaban en el monte quen porque habían sido atacados por el helipuerto que había sido descubierto por los ingleses y había sido atacado ya por los harriers los soldados se prepararon para ser helitransportados al pleno combate que ya sabían que se estaba desarrollando frente al regimiento 2 de paracaidistas alguien puede pensar que un soldado un hombre no haya tenido un poco de miedo un poco de temor aprehensión incertidumbre todo eso seguramente que todo eso pero sabe una cosa embarcaron todos soldados suboficiales y oficiales y desembarcamos en el Istmo de Darwin sin saber dónde nos encontrábamos en ese momento porque no había no había hecho un reconocimiento de ese lugar porque no estaba previsto ¿se estaba preparado para eso? estábamos preparados para combatir gracias a Dios habíamos tenido un tiempo de entrenamiento a las apuradas pero que había sido suficiente como para hacer lo básico y pienso que a lo mejor lo básico empieza por haber estado presente mi soldado radiooperador antes de salir del monte que él me pidió permiso para quedarse Hugo Nis y dijo que si se podía quedar podía no ir porque su radio ya no andaba y yo le dije que tenía que venir porque me tenía que ayudar a transmitir las órdenes y cuando desembarcamos en Pradera del Ganso inmediatamente recibimos un nutridísimo fuego fuego de ametralladoras como decía recién el coronel Manresa y a continuación inmediatamente también fuego de artillería se hizo de noche porque esto sucedió en las últimas horas cuando yo lo llamo al soldado Hugo Nis estaba al lado mío pero no estaba solamente Hugo Nis yo hablo de Hugo Nis porque era el que tenía al ladito pero estaban todos los soldados todos los oficiales todos los oficiales todos los suboficiales que seguramente habían tenido esa incertidumbre ese temor estaban ahí listos y avanzaron junto con toda la compañía hacia el lugar donde teníamos que ir y eso habla en principio del valor de nuestra gente la Andaira es un representante de nuestros soldados inclusive los que recién se habían incorporado pero esto que cuento yo es una anécdota inicial a continuación está plagado de anécdotas de ese tipo el coronel Manresa que estuvo con la compañía y recibieron todo el ataque del batallón completo al norte de Darwin tiene innumerables también anécdotas para contar de la resistencia y tal es así que años después quien todavía vive el segundo jefe del batallón de paracaístas ingleses le devolvió a nuestro segundo jefe porque el jefe nuestro ya falleció el hasta de la bandera como testimonio y reconocimiento de la fortaleza con la resistencia que se habían tenido que enfrentar ellos pensaban tomar el té inglés al mediodía y resulta que tardaron 36 horas en poder conquistar la plaza de peradera del ganso y para agregar con la pérdida más que importante que tuvo el par a dos que fue perder su teniente coronel en combate ahí en Darwin bajo el fuego de nuestros soldados y otra cosita más quería agregar tomo la palabra del señor Rico ahí hizo la diferencia la voluntad y las ganas que pusieron todos oficiales suboficiales soldados que con nada le hemos parado a los ingleses varias veces le hemos dado mucho trabajo y no pudieron llegar a tomar el té a horario como decía Jorio a ver me decía que tiene algunas historias por un lado y por otro lado porque de este lado del continente o de este lado había familia había amigos bueno sí historias muchas creo que hay creo que hay algunas qué sé yo yo siempre la rescato la actitud del subteniente Malacalza por ejemplo nosotros no teníamos medio de comunicaciones porque no teníamos pila o sea que estamos sin comunicaciones lo que hice es impartir pocas órdenes claras y que se puedan cumplir nosotros no habían ordenado a la compañía la compañía tenía en ese momento tres secciones de tiradores y nos faltaba la sección apoyo que que me habían ordenado segregarla y llevarla al puesto que vaya al puesto comando del regimiento ese era digamos el efectivo con que nosotros enfrentamos los ingleses al batallón al regimiento inglés tres secciones de tiradores cada sección de tiradores tiene aproximadamente 40 hombres tiene tres grupos de tiradores de 10 hombres y un grupo apoyo con dos ametralladores este el día anterior al ataque nos habían ordenado adelantar las posiciones cuatro kilómetros y caíamos en un en un valle en una depresión en donde no teníamos ninguna posibilidad de resistir a pesar de eso estábamos haciendo las posiciones bueno como sabían los ingleses que en ese lugar no teníamos defensa aérea pasaban los aviones nos descargaban las bombas y después pasaban ametrallándonos ese 27 a la noche es decir durante todo el día del 27 nos nos volvieron locos con los proyectiles de artillería tanto naval como de la de la de la batería de artillería y el ataque de los aviones que fueron dos misiones de escuadrilla que pasaron tirando la bomba y después volvían y nos pasaban ametrallando el día el día anterior la noche anterior me ordenan hacer un ataque de desarticulación al cerro alberdi porque suponían de que en ese lugar estaba el puesto a comando de los ingleses bueno con dos secciones estaba aproximadamente 8 kilómetros de mi lugar de las posiciones así que fuimos con dos secciones a realizar el ataque de desarticulación cuando llegamos a base del cerro desplegamos y empezamos a subir al cerro y en la mitad del camino un soldado se cae y se dispara un tiro bueno ahí abrimos fuegos todo y al no recibir ningún tipo de respuesta por parte de los ingleses porque no había nadie ordené alto el fuego rodilla a tierra y esperar a ver si había algo como no había nada sacamos novedad y regresamos a la posición eso llegamos a las 9 de la mañana del 27 obviamente hacía ya 3 días que estábamos sin dormir agotados realmente con una pésima alimentación todos muy débiles y las posiciones que teníamos en ese momento habíamos logrado hacer solamente tirador individual es decir 20 centímetros no había posibilidad de defenderse en ese lugar y la orden que le impartía a mi jefe sección es no dejarse aferrar le ordené el camino de repliegue y volver a Darwin donde estaban las posiciones que estuvimos cuatro días tratando de mejorarla inclusive adelante hicimos un campo minado en esos cuatro días es decir cuando nos adelantamos dejamos el campo minado a nuestra espalda bueno un acto por ejemplo que siempre lo rescato del subteniente Maracalza que al no poder replegarse por donde yo le dije ya estaba siendo aferrado por los ingleses se puso la cabeza y le ordenó a la sección seguirme y se repliegó a través del campo minado es decir le dijo pisen donde yo piso este no sé que no no preguntaba por eso de este lado a lo mejor no entienden que es un ataque de las artericulares de desarticulación un ataque de desarticulación es una acción ofensiva de la defensa que se lanza más allá de las líneas de avanzada de seguridad sobre un enemigo que está fijado en el terreno que uno está seguro que está ahí y a él lo mandaron a un ataque de desarticulación a un enemigo que no estaba y un ataque de desarticulación es una cosa muy importante pero hay que tener inteligencia y saber dónde está el enemigo ¿cómo se vivía de este lado? porque ustedes estaban allá combatiendo pero seguramente en sus cabezas se cruzaba los hijos con la familia sí, claro la familia siempre estaba presente en la guerra de distintas formas hasta mediados de mayo mediados de mayo tuvimos correspondencia frecuente nosotros nos preocupamos mucho que nuestros soldados escribieran nos fijamos si nuestros soldados recibían cartas a veces teníamos alguna comunicación radial a través de la Thompson con algún radioaficionado cosa que no debíamos hacer en ese momento pero lo hacíamos y la familia siempre está presente en mi caso particular yo me había casado el 10 de diciembre y una semana antes de partir para Malvinas me enteré que mi señora estaba embarazada de mi primer hijo que es Juan José y el apoyo a nuestras familias era muy importante cuando tu familia te dice hace tranquilo lo que tenés que hacer porque es tu deber y lo tenés que hacer es un respaldo enorme así que las familias participaban activamente por eso es que yo soy muy crítico a veces de ciertas cosas que han pasado en los últimos 40 años digamos tanto determinados sectores de la sociedad como el Estado en todas sus formas el nivel de desaprehensión con la madre de nuestros soldados muertos con las viudas de nuestros muertos con los huérfanos de nuestros muertos en un país que tuvo preeminencia por cualquier tipo de pañuelo no hubo un pañuelo para enjugarle las lágrimas por parte del Estado nivel de abandono de la familia de los veteranos de guerra muertos en combate muertos por la patria fue un acto agraviante en los últimos 40 años me están diciendo por acá que lamentablemente nos quedan 5 minutos para llegar al final de este programa que ha pasado a lo largo fue rapidísimo pero tengo que cerrar este programa con una pequeña vivencia muy cortita para completar lo que dice Gómez la desmabilización hace pocos días vimos como la policía en Buenos Aires en el PAMI reprimía a los veteranos porque el PAMI los había dejado sin asistencia médica en toda la República perdón agrego dos días la ciudad de Buenos Aires cortada por toda una cantidad de personas que cobran sistemáticamente del Estado los veteranos de guerra que reclamaban veteranos de guerra con cáncer mutilados que reclamaban asistencia médica en el interior por primera vez en los últimos 10 años la policía le pega a alguien a la calle ¿a quién? a los veteranos de Malvena pero yo qué pasa le tiré Aldo me gustaría seguir charlando con ustedes pero sí sí cerramos dos minutos la Fuerza Aérea combatió con lo mejor que tenía con su mano de obra más calificada los mejores pilotos los más calificados basado en un tripo de tres cosas medios adiestramiento y capacitación y motivación los medios no eran los aptos pero daban para combatir el adiestramiento nuestro de nivel internacional o superior y la motivación con una educación en valores de los oficiales con los conceptos que hoy nosotros defendemos daban que el riesgo asumido iba más allá de las posibilidades y suplía la diferencia del material Carlos Rubén Gandaira lo último a mí me resta decir solamente que gracias por el espacio para malvinizar para que la causa no se olvide y llegamos a los 40 años con una tristeza enorme por lo que acaban de decir los dos camaradas lo que sucedió hace días en el PAMI no hay nada que celebrar en los 40 años porque la desidia para con los veteranos de guerra sigue la violencia contra los veteranos de guerra sigue así que para mí personalmente un 40 años más pero sin ninguna soluciones de cosas que quedaron en camino y que nunca se cumplieron para los veteranos de guerra muchas gracias con José lo último bueno nada mi recuerdo a mis hombres a mis 6 muertos y 14 heridos en el combate de Darwin mi saludo a todos los camaradas de guerra hoy es el día del veterano de guerra por el valor el coraje la entrega el nivel de la capacidad de sacrificio en beneficio de la patria gente que nunca pidió absolutamente nada así que mi homenaje es a ellos y a todos los argentinos las Malvinas son argentinas y van a seguir siendo argentinas en la medida que los argentinos estén convencidos de eso tenemos que dos segundos creo que tenemos que desterrar la palabra de los chicos de la guerra nosotros éramos profesionales los soldados fueron convocados por el servicio militar obligatorio es una ofensa tratarlos como chicos de la guerra los soldados san martino de güemes no eran mayores que los que se fueron a mal es verdad Aldo lo último para los veteranos estamos siempre de pie y estamos trabajando porque para los veteranos la patria es un desafío no es un negocio la patria como lamentablemente parece en este tiempo en Argentina de la dirigencia de la dirigencia política lo único que hace son negocios gracias Aldo Teniente Coronel Llorio lo último para los veteranos es un honor haber servido a nuestra nación en este caso defendiendo nuestro territorio en las Islas Malvinas es un gran orgullo y estoy seguro que las generaciones actuales no solo reciben ese orgullo nuestro sino que además lo he visto personalmente en distintas unidades militares están convencidos lo llevan adelante y tienen esa parte espiritual que se necesita para poder llegar al éxito nos falta así como decía Aldo la parte material la parte técnica que es muchas veces también lo que decide pero en lo espiritual en la capacidad de nuestras personas está aún pienso yo mejor que estábamos nosotros gracias Coronel Manresa lo último bueno yo comparto las expresiones de los que vinieron pero además quiero que quedó pendiente destacar el comportamiento de los hombres que pelearon en Darwin es decir las tres secciones de mi compañía más la sección de la compañía de servicio con el subteniente Pelufo que fue ubicado la noche anterior y la gente del regimiento 25 es difícil hablar de uno pero los ingleses rescatan que el combate de Darwin fue uno de los 20 combates más importantes de la historia de las fuerzas armadas inglesas eso como para resaltar el valor de nuestros soldados y el comportamiento coronel muchísimas gracias les agradezco a todos por haber venido porque son nuestros héroes son los que pueden contar lo que se vivió en esa isla que muchas veces todos los que estamos acá no se la vi gracias por venir una vez más nos despedimos en este 2 de abril justamente recordando a ellos que en este caso fueron son y serán nuestros héroes en la República Argentina gracias por acompañarnos Música 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 Gracias por ver el video.